Buenos días Gracias por continuar con nosotros Ya está nuestra primera invitada Ella es Geisel Borges Nos viene a hablar sobre la mediación en Nicaragua Hay diferentes tipos de mediaciones Pero ella nos va a explicar un poco Sobre las mediaciones que hay en el país Y cómo se realiza todo ese proceso Buenos días Buenos días a todos Muchas gracias Buenos días a los televidentes Comentanos un poco sobre los tipos de mediaciones Digamos los más comunes que se pueden dar Bueno, en realidad hay diferentes métodos de resolución de conflictos En Nicaragua los más comunes son La mediación interjudicial, la mediación penal La mediación familiar, la comunitaria Y pues un nuevo modelo de mediación Que se da en los casos de propiedad Un conflicto de propiedad La mediación pues está graduada por la constitución política En el artículo 160 Y además pues tenemos una ley especial La ley 540 Que es la que nos da todo el proceso Todo el, cómo son las características Todo lo que implica poder hacer una mediación Ahora, digamos en este caso Las mediaciones En el caso de las propiedades Digamos, cómo se lleva a cabo Digamos, ese procedimiento Que tiene que llevar las personas Que están en medio de ese conflicto Bueno, tiene que haber diferentes Tiene que haber todo un procedimiento ¿Verdad? Obviamente pues tiene que haber muchas características Recordemos que la mediación específicamente Pues tiene la facilidad De que como no estamos dentro del marco Normativo del tribunal De las especificaciones y exigencias de un tribunal Pues tiende a ser más flexible Un proceso más eficaz Un proceso más rápido Un proceso en el que las partes Pues tienen a un tercero Que es quien guía Y quien ayuda a lograr acuerdos Y pues las partes establecen Cuáles son sus diferencias Y ellas mismas dan la solución A todos estos conflictos Ahora, digamos El procedimiento Se puede llevar un mes Dos meses ¿Cómo se lleva a cabo Entre ambas partes afectadas? Bueno, al final Pues como es un procedimiento Que va de la mano de las partes Pues en la medida Que las partes tengan Mayor madurez y empatía Para poder establecer Estos acuerdos Y poder llegar a estas soluciones Pues es un proceso Pues más rápido Puede ser que En una semana se arreglen Puede ser dos semanas Tres semanas En dependencia De la madurez de las partes De poder llegar a un acuerdo Hay que El mismo mediador Pues establece Cuáles son las reglas del juego Cada procedimiento de mediación A pesar de que no Lleva el control estricto De un tribunal Al ser el mediador Quien da la pauta Pues el que establece Cuáles son las fases Hay seis fases ¿Verdad? Hay una primera fase En la que se da La preparación De la mediación Una fase En la que se establecen Cuáles son las reglas Del juego La fase En la que las partes Establecen Cuáles son sus pretensiones Cuáles son sus diferencias Qué es lo que ellos Pretenden alcanzar Y está la fase Y está la fase También en la que Las mismas partes Establecen cuáles son Sus posibles soluciones Están soluciones A estos conflictos Entonces De esta manera Pues son seis fases Pero pues son fases Que se pueden ir dando De manera rápida Porque pues no estamos En No hay un tiempo Determinado Como establecen Los procedimientos Pues en el caso penal Que tenés tantos días Para contestar La acusación Tantos días Para presentar pruebas No En este caso Es diferente Es más Al tiempo Y la pauta Que van dando Las partes Que están interesadas En llegar A una solución De un conflicto Ahora digamos En este caso Que una parte Esté proponiendo Pues que haya mediación Y la otra parte En ese momento No quiere mediar Qué procedimientos llevan Pues digamos Para convencer A la parte Que no quiere Para que Llevar a esa mediación Y resolver Un poco más rápido El conflicto Que tenga Sí Eso es algo Que puede ocurrir En términos generales Lo primero Es que Ambas partes Tengan la intención De mediar Porque en esa medida Van a sentir Reparada Y restaurada La justicia Para ellos Si hay una parte Que esté inconforme No se puede llevar Al proceso Porque en definitiva No van a haber No van a haber Acuerdos Lo que Estila La verdad Es que muchas veces Pues como La mayor parte Del tiempo Las partes Que tienen conflicto Buscan abogados Los abogados Son las personas Que se encargan De explicarles Cómo Cuál es una ventaja De una mediación El tema De Que económicamente Es más rentable Porque no vas a gastar Toda la plata Que invertirías En un juicio Por ejemplo El mismo abogado Pues te explica Que en este caso Lo que se intenta Es ganar Ganar Y que pues No todas las pretensiones Que tenemos Pues las vamos a Hay que ceder También dentro De los procesos De mediación También te explican Que hay una parte En la que tenés Que ceder Entonces al tener Todas estas ventajas El tema De la rapidez La eficacia El tema De no ir A un tedioso juicio De estar moviéndote Constantemente En los tribunales Hace que las personas También digan Sí En realidad Más rápida Ahora digamos ¿Quién en este caso Es el que propone La mediación Las partes afectadas O digamos Si están ante un juez Le recomienda La mediación ¿Quién hay que lo hace Meramente? Pues en estos casos Ve en dependencia Del tipo De caso Del que estamos hablando Pues en el caso penal Recordemos que también Muchas veces En dependencia Del delito ¿Verdad? Que entre Pues mientras menos grave Es el delito Pues si puedes mediar Delito grave No se puede mediar Entonces pues muchas veces Dentro del mismo Proceso de investigación Policial Se da la opción De que muchas veces De la policía En otros casos El juez Permite como una Mediación extrajudicial En otros casos Pues puede ser Una autoridad administrativa Como en el caso De familia Con las pensiones Alimenticias Que es el mismo Mi familia Que les pide A las partes Pues que haga una mediación Para poder solventar El caso Con mayor Con mayor rapidez ¿Verdad? En este caso Pues muchas veces Incluso las mismas personas Una de las partes Es la que dice Sí pues Porque mejor no mediamos Porque no mejor Llegar a un acuerdo En el que nos vamos a evitar Pasar por todas Estas circunstancias Me parece que Un tema muy importante Es que Y que no se maneja mucho Es que Desde el 2019 Más o menos Nicaragua pues Decidió Incluir los conflictos De propiedad Dentro de la mediación Como sabemos Pues que históricamente Pues el país Estado Tenemos Muchos conflictos En los temas De propiedad Y pues Para poder solventar Todo esto Para poder Disminuir un poco La carga De los tribunales Y también Para disminuir La carga Social Porque al final Estos conflictos De propiedad Suelen ser Muy 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 sensibles Muchas veces Dentro de familia Se hagan esos problemas O muchas veces Entre vecinos Porque tal vez No está bien Delimitada La propiedad Entonces miles De agresiones Miles de casos Hay Y pues como una manera De poder solventar Todos estos Todas estas dificultades Pues se decidió Poder incluir Los conflictos De propiedad Dentro de los De los parámetros De mediación Es la camasada Entonces Entonces ahora Llegas al proceso De mediación Con la otra persona Con la que tienes El conflicto De propiedad Y el acuerdo Final Que lleva Que firman Las partes Y que realiza El mediador El mediador De la DIRAC Es un documento Administrativo Que sirve Para registrarse En el registro Público De la propiedad Entonces Esto es un elemento Súper importante Porque ya no Tienes la opción De no pasar Meses O años En un Tribunal de justicia Para poder Establecer Quien es el dueño De una propiedad Para poder Inscribir La propiedad Sino que A través De una mediación Que es más rápida Que es más económica Puedes tener Una resolución Que sirve Para inscribir Inscribirse En el registro Ahora digamos Que otro tipo De mediaciones También se dan Pues hablabas Que anexaron Hace poco Pues lo de la propiedad Pero hay otro tipo De mediación Si claro Las mediaciones En la escuela También También en Nicaragua Se está utilizando mucho El tema De la mediación En la escuela Por este mismo tema Del bullying De abusos De otros niños A otros Entonces en las escuelas Se está dando mucho La mediación comunitaria Incluso en la zona Del Caribe Es uno de los elementos Que más se utiliza Uno de los mecanismos Que más se utiliza Para poder resolver conflictos Está también La mediación familiar Dentro de las mismas familias También ciertos conflictos Pues la mejor manera De resolverlos Por mediación Que era un juicio Que era un tribunal Y que eso divida más A la familia Entonces también Es un elemento Que se está utilizando Bastante Y por supuesto Pues el tema De la mediación penal Que ya hace unas semanas Estuvimos hablando De este tema Que se está utilizando Muchísimo En estos casos De accidentes Que hay fallecidos Que hay personas lesionadas Como un mecanismo Pues de restauración De justicia Al final La mediación Pues como Las partes Lo ideal es ganar Ganar Todas las partes Salen ganando Todas las partes Se sienten Retribuidas Y las partes Se sienten Que están Que estaban Pues que se sintieron Que se hizo justicia Entonces con eso Tenemos más estabilidad Socialmente Y pues la mediación Va tomando más Cada día más Y más Y más formalidad Ahora Para mayor consulta Digamos a alguien Que tiene una duda Sobre pues Alguna mediación Algún problema Que tenga De propiedad Número Sí De propiedad Familiar De cualquier tipo Pueden hacer las consultas A mi número 8569-4833 O bien pues Pueden buscarnos En Facebook Aparecemos como Bojorgey Asociados Siempre estamos Contestando los mensajes Siempre estamos Teniendo consultas También de televidentes Y pues con muchísimo gusto Atendemos cualquiera De sus inquietudes Y no duden pues En escribir o llamar Bueno Muchísimas gracias Nosotras Así nos vamos A ir a una pausa Con Marcel Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com Punto Ni Nicaragua 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 Nicaragua